hola a todos gente soy Jusor aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y nuevo capítulo de serie de caidos ven gente vamos a continuar bueno continuamos justo donde lo dejamos tenemos que saquear ahora toda esta zona de por aquí vale así que vamos a ir pues creo que todavía podemos ir caminando desde donde estamos y saquear todo esto aprovechando que estamos cerca pero vamos a ir desde lo más bueno más alejado no se lo más alejado de aquí vamos a ir por ejemplo aquí a la central esta voy a ir desde lejos hacia acá para ir cogiendo todo lo que está a 215 metros tampoco es tanto vamos a ir caminando bueno espérate sí porque si no me voy a llevar un montón de zombies conmigo a ver el camino más corto esto está todo limpio ya por aquí a ver aquí hay un montón de coches pero vamos a ir de lejos hacia acá lo más lejos hacia acá que es ese ruido y esto hay tiroteate aqui vamos a echar un vistazo a aquí que esto es un poquito Es un poquito malo peleando Muérete ya, tío Habla con Junior Vale, es un tío simplemente A ver si tiene algo interesante Un silenciador, freno hecho a mano No me interesa Si tuvieras comida, sí me interesaba Comida sí, pero lo que traes Bueno, tío, le llamo a una mano a un tío Un random que había por ahí Que siga el saqueando y buscándose la vida Aquí solo hay una caja Bueno, esta está afuera No puedo What? Ah, vale, vamos a buscarlo de ahí Qué rollo, ¿no? Vamos a saquear esta bolsa que está suelta Tampoco descubriera mucho Bueno, echemos una manilla a un tío Que estaba hecho por, pero el tío, qué malo, ¿eh? No mataba a nadie, ¿eh? El tío era incapaz de matar a nadie Voy de paso a limpiarle un poquito la zona alrededor Aunque respawnean súper rápido aquí los Los zombies, pero bueno Le echamos una manita ahí en lo que podamos Vale Tendremos que seguir mirando a qué puestos avanzados Puedo seguir quitando Vale, de momento la enfermería la dejo Creo que no está dando nada tampoco la enfermería Creo que todo lo que estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo a base de saquear Es una pena que me falle eso Porque Iríamos más preparados a la siguiente partida No está dando nada No está dando nada No está dando nada No me afecta mucho No sé, oigo cristal Bueno, nosotros vamos a saquear aquí Esto de aquí Vamos a quitar este capullo que está jodido haciendo ruido aquí Y me va a traer todo lo que hay Venga, a tomar por culo Que me iba a traer al abullador, joder Munición Importante Venga, seguimos Vale, si este no se acerca, lo dejamos Cuatro contenedores, vamos por ahí Aquí no se sabe lo que va a salir Bueno, mira eso Joder Qué cantidad de piezas Y las misiones de siempre van saliendo Vale, esto que es lo que da electricidad, ¿verdad? Pero ya electricidad tenemos Lo único que me está funcionando es la electricidad y el agua Lo demás no me está funcionando nada Bueno, y esto sí me está funcionando Lo de estos tendré que mirar Si no, vamos quitándolo Y tendré que seguir buscando a ver Cosas de comida De momento vamos a saquear toda esta zona Luego nos vamos mudando con el coche Para abajo y saqueando por aquí Hacemos puestos avanzados aquí debajo y tal Vale Pero de momento vamos a ir tirando por aquí No nos queda más remedio Ahora vamos acercándonos a la base Vamos a ir avanzando y acercándonos a la puesta Ahora tocaría pues lo más lejano La gasolinera Que aquí estaba oyendo yo Pues mucho Mucho golpe A ver lo que hay por aquí Primero por fuera suele haber cositas En los coches y tal Vamos a revisar por fuera La cajuela de este coche Aquí cinco contenedores La cajuela no tiene nada Porque ya está abierta Y aquí pues parece ser que solo está esto Vale Combustible Esto va a ser combustible Una garrafita Ya lo sé que pesa Pero tía A esto vinimos a cargar No vinimos a otra cosa Debería haber combustible Pero bastante Que no hace falta Vale Vamos a seguir Uno de los contenedores No tenía nada Vale Hay un campamento aquí cerca Que será el siguiente en saquearse Campamento de caravanas Si nos cabe el material Porque ya Para mí Pues nos acabaremos llenando Yo por cierto Gasolineras tengo No, no tengo Pero yo la quité Pensaba que no daba Y si esta gasolinera da La podemos coger Aunque sea en el nivel En el primer nivel ¿Sabes lo que te digo? Para ver si da combustible Nada más Y de paso Y de paso Y de paso Vamos a ver Y así vamos Vamos saqueando A ver Vamos a sacar esto Y a descargar aquí Vamos a desmontar esto Y tú tienes munición La munición la vamos a guardar Es algo muy valioso Vamos a subir a nivel 2 Que ya se pueden dejar Materiales como la munición Dame la munición Si no me da la enfermería nada Pues la desmontamos Y aquí tengo ya Para saquear todo esto Me queda más cerca este de aquí Me va a venir bien Luego ya seguiremos buscando Aquí debajo Hay un salvaje por la zona Ya dándole la lata Venga Listo Descargado todo ¿A dónde vamos ahora? Aquí Las cojones de aquí Voy a ver Porque si consigo combustible Que no es una cosa Que me hurja mucho Porque ya no tenemos núcleo No lo vamos prácticamente Ni a usar el combustible Ahora mismo Pues lo tenemos ahí Acumulando Y aparte que tengo Un coche lleno de combustible De combustible Vamos bien Lo dejamos como puesto avanzado Mientras Y para dejar material Vale Estoy oyendo una horda Hay un contenedor aquí Madre mía Toda esta zona Se ha convertido En zona segura Gracias a la gasolina Los puestos estos Así como gasolineros Dan un rango de acción Tremendo Venga Anímate Que tenemos que saquear Tenemos que buscar Sobre todo Comida Aquí desde luego No va a haber Pero Hay que buscar comida Estamos muy mal De comida Lo peor De lo peor Que tenemos Vale Vale Dos Entonces Saquearse hace rápido Si está A ver ¿Dónde está la tía? Hey ¿Dónde está? ¿Qué haces aquí? Vámonos No te me quedes ahí ¿Esto qué es ahí? Correa Ah, oficina de correo Habrá zombi dentro Hay tres contenedores Vale A saquear aquí La colega se me quedó bloqueada Donde quiera que fue A ver si se desatazca Voy a tener que cerrar la puerta Y que la abra ella Porque se me quedó Bugueada en la puerta A ver si consigo sacarla Ahí voy a coger lo que hay aquí Y voy para allá Debloquearla Ya llegó Ya llegó Ya se desbloqueó Vale No hubo falta hacer nada Parece un aviador Vale Ya no estamos empezando a llenar A ver Tenemos que ir a A esta cabaña De aquí Esta y esta Bueno vamos a ir a esta Primera Para terminar de llenarnos Y luego nos vamos a descargar Nada más cercana Vamos a intentar optimizar El tiempo Todo lo posible Pues los zombis Se ven por todas partes Una pasada Mira Una cajuelita A ver lo que hay Hostia Que cabrones Tío Me la están liando De cojones Aquí dentro Está llena El zombi Están llenos Están llenos Están llenos Hain Están llenos No Desde el Están llenos Están llenos Vale Vamos a asegurar la casa primero Vale, ahora a saquear Aunque pueden entrar, pero bueno, por lo menos No me respawnean Oh, dude, la hostia Pues nada, vamos a tener que ir ya a descargar A ver si puedo apilarle algo Pues nada, vámonos a descargar Después venido, por lo menos ya la tenemos asegurada Un punto a nuestro favor Reparo todo, nos preparamos y volvemos De alguna manera está cerquita ¿Dónde está el monstruo? Vale Dios, se nos está llenando Nos está llenando de jugernodes De todo, tío Venga, a descargar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está la colega? Vale Joderla, tío, qué dramática, ¿no? Buen tío para despertar y ver el apocalipsis Venga, a saquear Vámonos aquí, a saquear aquí Voy a tener que cargarme al Juggernaut Voy a tener que dedicarme a matar cada vez más enemigos Porque no voy a estar frenándome por un Juggernaut Me lo cargo, me llevo munición y me lo cargo O sea, llevando un buen arma y a una distancia ya tenemos bastante munición Ya podemos jugárnoslo un poquito más Por lo menos para estas cositas, para ir más rápido Tenemos que ir jugándola ya un poquito más Ya hemos hecho lo peor, cargarnos todos los núcleos Una horda viene de camino Hay un contenedor fuera de la casa Y por aquí hay otro Vamos a coger lo que está dentro primero Y luego nos arriesgamos fuera ¡Hostia, qué bueno! Dios, cómo ha bajado la comida ¿Qué pasa? ¿Que baja fuera de cámara? O sea, que el juego sigue caminando y consumiendo cuando estoy fuera Porque está menos, ¿no? No tenía 20 Yo juraría que tenía 20 de material Bueno, ahora lo echamos cuando lleguemos allí Al puesto, pero no me jodas Esta no tiene, no tiene, no tiene Tiene silenciador profesional, no Déjame ver qué tal es esta Vamos a seguir con la que estaba Esta la guardamos No, por lo menos no ha conseguido algo de comida Podemos descargarle cosas a Mel Seguimos, venga De saqueo Mira un osito Un hipopótamo como el que le entreguemos a la A una de las misiones Que está buscando Bueno, está buscando un recuerdo Porque había perdido al marido y a la hija No Me queda uno que está afuera ¿Cómo salgo yo ahí a coger eso? Por la ventana, ¿no? Esto no tiene cristal Vamos a la casa que está al lado Vamos a ver si puedo entrar por detrás Mira, máximo nivel maradón Puedo No, ya está A tope Ah, se puede aprender una habilidad especial todavía Tendré que ir mirando a ver cuál le enseño Tengo ahí habilidad especial Bueno, ya lo iremos mirando poco a poco Tampoco hay prisa Ahora mismo en este mapa Vamos a centrarnos en tratar de sobrevivir Sería bueno un puesto que me diera comida Me ayudaría un montón Ha entrado un enemigo dentro Aquí ha entrado un enemigo ¿O salió? Puede ser que también saliera Me vendría bien Vamos a asegurar esta casa O ya poco más podemos hacer Ya se está descubriendo los colmillos A la garra roja Ya se le está viendo los colmillos A la garra roja Bueno, que ya nosotros sabíamos Lo que eran, ¿no? Es el segundo mapa Más allá por el nombre solo Garra roja Vamos a la gasolinera Bien, a la gasolinera Estupendo Ya por lo menos podemos meter algo de comida Qué suerte Encontrar un poquitín de comida Aunque sea Es un alivio, tío Porque si no tengo que volver a la base A descargar lo que tengo allí Porque tengo un coche Con comida allí Pero me quedan seis sacas Nada más No me queda mucho ¿Dónde está? Coño Métete Métete aquí dentro Joder, mayo De que afuera siempre Solo tres Vaya mierda Unas putadas Solamente tres Con lo que cuesta Conseguir comida Encima más ene El Juvenal Uh, mira dónde está Después nos lo cargamos Hay que buscar un arma ideal Para eso De momento Ahí donde está No creo que No creo que se mueva A no ser que se acerquen zombies Ahí lo vayan moviendo Para ir para acá Pero debería quedar Bueno, a veces caminan un poquito Se van a dar vueltitas Por ahí Pero si hay que cargárselo No lo cargamos Así que tengo pocas balas Cuarenta balas Hostia Más comida, tío Más comida, tío Qué bueno Vamos a pasarle a la colega Seguimos saqueando A ver ¿Dónde vamos ahora? Supongo yo que este coche está Vagabundo Este está ¿No? Este está, ¿no? Porque si están cerca de los De los coches Ya está Vamos a revisar este De aquí nada Que es el más cerca Que es el único Que tengo duda Está A escasos metros O sea que lo podemos revisar En un momentito Creo que lo revisé Ese ya Sí Ese está allá Ese está allá Claro, es que está al lado De un puesto avanzado Que tenemos Aquí al ladito Pues nada Vamos a seguir Venga, vamos a saquear Esta casa Hay un Hinchado por la zona No son muy preocupantes Si los pillas Si los ves Si los tienes ya Si no te quedan de sorpresa Vale, hay un par de zombies Aquí cerca Y uno en el suelo Ese que se decepcionó Con lo que había Oye, por cierto No se supone Que tenían que haber Cuatro contenedores Ah, bastante Todavía Si se equivocan Y me dan comida Aquí no pasaría nada Ah, no me supondría Ningún problema Venga, vamos a intentar A ver si me cabe Todo lo que hay aquí A descargar A descargar Está vacío Me parece que quedan recursos Bueno, ya sé Que es la otra casa Esa es la casa Que hay que revisar después Aquí no debería De haber nada Oh, de ¿Eh? Que hay que revisar Que hay que revisar Que hay que revisar Venga Venga Bueno, llevo clara Tres en tres Más Vamos a coger Vamos a coger Más munición Y a cargarnos A este capullo Vamos a coger El gente Porque se me ha metido En la zona segura El cabrón Time to reload Ya que empecé Vamos a cargar Ya que empecé Tres en la zona segura Tres en la zona segura Bueno, vamos a coger Estupendo Así conseguimos un poquito más de influencia Hemos gastado un montón de balas Vamos a reparar el arma Porque esto ya no aguanta No aguanta sino para un juggernaut Venga, ya que tenemos esta zona libre Vamos a saquear el que está No creo que me vaya a aparecer otro juggernaut Venga, vamos a saquear el que estaba Este silenciador no es muy bueno Y la pistola no aguanta mucho De todas maneras, una pistola con mira O un fusil con mira Lo que pasa es que no tengo mucha munición Para estar viniendo más arriba a gastar munición De momento vamos tirando con pistolas Que gastan poca Y las uso para emergencia Pero no puede uno venirse arriba Y gastar munición a lo loco Vale, está viniendo gente A esta casa Venga 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 Y mi compañera Hasta el lado Hasta el lado Y si yo que la había perdido Bueno gente Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el capítulo aquí Ya me dio 33 minutos Y en el siguiente Seguimos saqueando esta casa Y toda esta zona Yo creo que ya en el siguiente capítulo Dejemos limpio todo esto Y ya nos podemos mudar Y hacer una base nueva Sería importante irnos atrás Si ya limpio toda la zona esta Nos vamos a hacer una base nueva En el siguiente Porque ya es que esta base No está No está funcionando No está funcionando Así que venga Lo voy a dejar por aquí gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Voy a darlo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós